¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos de nueva cuenta Estamos aquí en el rincón de los dados mágicos Y es un gusto saludar a todos ustedes Que están aquí con nosotros acompañándonos Y pues bien Estamos de nueva cuenta aquí Con otro nuevo unboxing De esta cajita vamos a abrir Un juego más en mesa Y como ven miren esta chulada Es un juego que no tiene mucho que salió Que está en español Es una edición definitiva Viene traída desde España Y es una chulada Son Es un juego de magia Vamos a ser magos Y en los cuales vamos a Representar una función en el teatro Entonces Es un juego chulísimo Trae como tres, cuatro expansiones Que tiene re jugabilidad Para mucha, 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 mucho, mucho rato La verdad está precioso el juego De verdad precioso Muy, también está muy inversivo Te metes mucho en el papel del mago De para hacer esto Para adquirir los productos Entonces la verdad está Bien, bien padre Está esta cajita Vamos a abrir Se llama Tricerion Leyendas del ilusionismo Está traído por Maldito Games Es un juego que viene en una cajototota Así de grande De ancha Y es un juego para Viene de Uno a cuatro Aquí De uno a cuatro De cuarenta y cinco minutos Y de quince años en adelante Y cuarenta y cinco minutos por jugador Y ve, chequense Vean la Lo que es la contraportada Está súper, súper bonita Entonces ¿Qué les parece? Si vamos a ver Qué es lo que contiene Esta cajita Todo lo que nos trae Vamos a ver Qué es lo que contiene Pues bien amigos Vamos a ver Qué es lo que trae Esta cajita Que está súper chula Está súper, súper, súper bonita Vamos a darle aquí Con un tiradito Para no llevarnos nada Para no llevarnos nada A ver Aquí viene bien Bien selladito Entonces Lista Porque ya con eso Ya tenemos chance De abrirla Y no es tan grueso El plastiquillo este Así que padre se ve la caja Qué padre se ve la caja De verdad Se ve bien padre Aquí está la cajita Pues vamos a ver Pues vamos a ver Qué es lo que trae Esta cajita De juego A ver Híjole Nada más la portada Cómo se ve Está bien padre No trae más Así que padre huele Qué es lo que nos vamos a encontrar Primero Bueno Pues nos encontramos Con los manuales De la academia Vienen aquí en español Orden de turno Fin de la partida Este viene En la academia Viene Dos Tres Cuatro Vienen cuatro Yo creo que son para cada jugador Cuatro Vale Reglamento para despertar tecnológico Vamos a tener mucho que leer Entonces Aquí viene Aquí está Vienen lo que son los manuales del mago Y vienen lo que son Las cartas Aquí Son las cartitas Está bastante Bastante padre Estos Son los tokens de profecía Y el orden del turno Y fin de la partida De estos Pues nos vienen Uno Dos Tres Cuatro Uno por cada jugador Vale Esto es Son unos tableritos Para la expansión Para una expansión Uno Dos Tres Vienen Pues si vienen Más o menos Crececitos Más tableritos Aquí vienen Uno Dos Tres Cuatro Aquí vienen Cinco ¿Qué más? Troquelito Troquelito lo que vienen Dos Lo que tenemos aquí Aquí vienen lo que son Los tableros de jugador Este es para el modo normal Es del callejón oscuro Y este es para Modo simple Este es modo para primera partida Están muy padres Están bastante Están razonablemente Gruesecitos O sea Viene Viene bien Muy padre Están bastante chidos Troquel 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 Vienen Tres Seis planchitas De troquel Se destroquelan Bien rápido ¿Qué tenemos aquí? Pues vienen aquí Los recursos Vienen aquí Las Fichas De 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 lo que es para El callejón oscuro Monedas Estas son De Sin De Uno De Valor Uno El Token De Jugador Inicial Acá viene aquí Así Acá está Más Más Este Más Token Más Fichitas De Token Token Las Doradas Son Estas Son Monedas De Símbolo De Valor Cinco Más Este Estos Son Los Que Los Productos Que Se Tienen Que Conseguir Los Recursos Más Fichas De Estos Son Fichas De Augurio O Profecía Son Lo Así Estas Que Están Acá Vale Aquí Vienen Más Fichitas Me Imagino Que También Son De Algunas Expansiones Acá Vienen Más Fichitas Que Ya Se Están Destroquelando Ya Se Vienen Destroquelando Más Troquelito Más Fichitas Vale Manualito Poder Del Mago Otro Manualito Variante Para Dos Jugadores Duelo De Magos Vale Que Más Reglamento Para La Expansión El Heredero De Dalgar Este Es Para El Modo Solitario Reglamento Cómo Preparar La Partida Cómo Va a Jugar El Bot Todo Eso Más El Reglamento De La Academia La Expansión Cambios En Desarrollo Nueva Fase Fase De Aula Fin Del Turno Fin De La Partida Reglas Opcionales Para Partidas Más Cortas Aquí Vienen Los Magos Padre Y este Es el Reclamento Del Juego Base Que Viene Bastante 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 Hay Que Leerle Bastantito Aquí Viene Todo Lo Que Trae Las Leyendas De Los Símbolos Cómo Se Va A Hacer La Preparación De La Partida Esto Es lo Que Está Bien Chulo Aquí Vienen Unas Cartas Bonificaciones Miren Esto Que Pedazo De Ilustraciones Una Cosa Chulísima Chulísima De Verdad Me Ha Encantado Que Más Tenemos Que Más Que Más Tableritos Tablerito Para La Academia Este Está De Dos Jugadores Y Este Es Para Mayores De Cuatro Jugadores Tableros Principal Tablerito De Seis Alas Este es Para El Modo Normal Vamos A ver Si se Nota Aquí Porque Trae O Callejón Oscuro Está Bien Bonita Las Ilustraciones Aquí Se Van A Poner Los Carteles De Mago Y Vamos A ver Cinco Rondas En Lugar De Siete Que Son Las Normales Vale Este Es El Está Bastante Bien Viene Bien Que Tenemos Más Aquí Pues Viene Lo Que Es Plastiquito Vienen Componentes Vamos Acá Madera Estas Son Las Fichitas Para Los Jugadores Vamos A ver Que Más Viene Vale Que Hay A ver Tokens De Para Los Diferentes Tipos De Ayudas Que Nos Van A Estar Ayudando Este Es Para Una Expansión Tokens De Otros Tipos De Ayudantes Son Fichitas Para Otra Expansión Más Tokens Otros Tokens Más Para Otros Ayudantes Fichitas Para La Expansión Otro Fichitas Para Ayudantes Otro Color De Fichitas Para Expansiones Aquí Aquí Vienen Otras Fichitas Más Para Lo que Son Otros Ayudantes Otras Fichitas Vale Y Otras Más Aquí Vienen Estas Son Las Fichas De Mago Aquí Vienen Otras Fichitas Extras Para Otros Ayudantes Estos Van A Ser Como Que Las Fichas De Mago Que Van A Estar En El Tablero Al Igual Que Estas Va Más Viene Lo que Es Estos 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 Son Los Como Que Vienen Para Poner Las 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 Fichitas Viene Otro Para Poner Otras Fichitas Que Son Para Una Expansión Vale Vienen De Plastico Vienen Bien Padres Que Más Tenemos Aquí Vienen Los Ayudantes Vale En Hombre Y Mujer Aquí Tenemos Uno Dos Tres Y Cuatro Que Son Los Que Son De Una De Un Tipo De De Diferentes Y En Otras Todos Son Los Mismos Acá Vienen Otros Este Viene Como Hombre Y Mujer Vale Vienen Dos Tres Y Cuatro Vale Que Más Aquí Vienen Otras Otros Cuatro Vale Bolsitas Bolsitas Acá Vienen Lo Que Son Más Este Tableritos Son Como Insertos Para Poner Nuestras Fichitas Que Vamos A Poner Para Cada Este Tipo De Mago Y Aquí Vamos A Guardar Todas Y Aquí Vienen Lo Que Son Las Son Cuatro Y Aquí Vienen Las Tapitas Vale ¿Qué más? Aquí Ya no Hay Nada Cartitas Cartitas Más Cartitas Más Cartitas Más Cartas Más Cartitas Vienen Muy Cargaditas De Cartitas Vale Y Otras Cartitas Más Y Pues Así Viene Lo Que Es El Inerto Y Aquí Ya No Hay Nada Vale Y Pues Vamos A Ver Lo Que Son Las Cartitas Vamos A Abrir Estas Vamos Ir Viendo De Que Son Bien Están Bien Padres Vienen Como Corrugadas Están Muy Chulas Son Los Actos Para Hacer Las Magias Están Super Chulo Muy Padres Puedes Poner Aquí Vamos A ver Esta A ver Que Trae A ver Más Aquí Creo Que Estos Son Los Magos Magos Extras Si Son Los Magos Extras Están Padrísimos Padrísimos Que Padres Están Super Super Padres Que Más A ver Esta Vamos A abrir Esto Creo Que Si Fue Fácil A ver Si Nos Deja Si Se Pudo Vale Si Nos Dejó A Medios Si Se Pudo Ahí Está Vale Aquí Vienen Lo Que Son Las Cartitas De Para Representación Vienen Tres Diferentes Tipos De Colores Amarillas Naranjas Y Rojas Son Creo Que De Nivel Uno Nivel Dos Y Nivel Tres Vale Que Más A ver Estas Cartitas Vamos A ver Si podemos Deja Abrirlas Así Vamos A ver Que Más Trae Estas Son Las Las Son Las cartas Que Les Van A dar A cada Jugador Para Que Son Como Para Las Ayudas Que Vayan A Ir A Hacer Cosas Tenemos El Centro El Mercado Vale Que Son Los Dorsos El Taller Vale Todos Los Dorsos Son Iguales Que Más Que Más Que Más Que Más Vamos A ver Estas De Acá Vamos A ver Que Hay Más Cartitas Estas Cartitas No Se Que Son Me Imagino Que Son De Una De Las Expansiones Aquí Vienen Estos Son Los Carteles De Mago Aquí Vienen De Modo Normal Si Son Los Carteles De Mago Padres Estas Muy Padres Más Cartitas De La Academia Vale Aquí Vienen Más Cartitas Vamos A Ponerlas Aquí Aquí Vienen Otras Vamos A Abrir Más No Dejan Bien Ahí Van Cediendo Vale Más Cartitas A Ver Todo Esto Tiene Muchisimo Inversivo Tiene Muy Inversivo El Teatro Son Cartas De Teatro Para Ir Hacer Una Representación Una Representación Vale Son Los Dorsos Vale Estos Son Los Del Callejón Oscuro Aquí Vienen Ya Más Cartelitos Vale Están Padres De Dos Magos Va Que Más Que Más Que Más Vamos a Donde Los Podemos Guardar Vamos a Seguirlas Metiendo Aquí Después Nos Vemos Como Las Acomodamos Más Cartitas Más 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 Cajitas Vamos a ver que más trae Tenemos más cartitas Con diferentes tipos de Ayudas O objetivos que nos van a dar Más cositas Son dos Diferentes A ver que más tenemos Otras cartitas Quieren abrir Uno que son de otra expansión Si es de otra expansión Vienen una, dos, tres y cuatro Vale Tenemos cuatro tipos diferentes De trucos Vamos a abrir Otras cartitas más Son para Vamos a ver Vamos a abrir Vamos a ver que más trae Otros trucos más para montar Imagino que son para Sí, son de otra expansión Vale Tenemos más ¿Qué más? Estas son cartitas para el modo solitario Me parece Estas cartitas que vienen aquí No, para el modo solitario O para el duelo No, esto es para el duelo A dos Duelo de magos Este es Creo que es para el duelo de magos Vale Estas cartitas son para el duelo de magos Y eso es lo que nos va a dar Lo que vamos a hacer cada vez que O sea, el duelo de magos Todas estas Vale Y vienen los dorsos Y pues estos son los Los hechizos Los 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 vacilas Lo que vamos a representar Los trucos Que no vamos a ir a representar Vale ¿Qué más? Y ahora vamos a ver Lo que hay acá de este lado ¿Qué más tenemos por aquí? Y Vamos a ver Tenemos dados Y vienen Vienen este Con una hendidura Con padres Más dados Me parece que son para el modo solitario Vale Aquí vienen los Tricerion Vale Muy padre Las mechitas Vamos a ver Están padrísimas Y creo que por ahí Viene la grandota Que es la que Puede uno poner Para Aquí viene Aquí está Aquí debe venir Hay una fichita Que es grande Por ahí debe venir Es el que viene Para Comerlo Más cartitas Son creo que del juego base Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que trae Vamos a ver Que son Estas son Estas son las cartitas Para mago Son las cartas de mago es para modo normal y este es para modo de primer juego vale aquí vienen los magos estos son los reversos y aquí vienen lo que son los trucos vale, son de nivel 1 de nivel 1 estos creo que son de nivel 2 de nivel 3 vale son para los diferentes tipos de magos de magias vale están bastante bastante padres las ilustraciones están muy padres los magos aquí vienen los demás magos están muy bien están muy padres y ya nada más nos quedan estas cartitas vamos a ver qué es lo que contienen vamos a ver qué es lo que trae son objetivos un montón de objetivos que vamos a poder ir haciendo está padrísimo vienen varios son para el juego base vale y pues eso son todo lo que tiene en el jueguito y pues esto es todo amigos aquí como ven es mucho material vienen muchas cosas muy padres y pues esto fue el unboxing de Takerium leyendas del ilusionismo y no antes de despedirnos recordarles suscribirse al canal darle en la campanita y tenemos facebook tenemos instagram y tiktok para que nos sigan y pues es un gusto que se hayan quedado a ver el unboxing de este super juegazo que está sensacional muchísimas gracias a todos nos vemos en la próxima y hasta pronto chao chau